Ojo con los ilustres desconocidos del gobierno. A un año de haber sido presentado el primer gabinete, 14 de los 24 ministros totales figuran con menos de 40% de conocimiento en la última encuesta ACADEM. De ese grupo de 14 ministros, 7 tienen incluso menos nivel de conocimiento que el 27% que apoya al gobierno del presidente Boric, lo que los transforma en unos ilustres desconocidos. ¿Quiénes son? Aquí vamos.